Hoy estamos asistiendo a un aumento del tipo de cambio muy fuerte, del orden de arriba del 30%, con un tipo de cambio arriba de 60, o sea el cierre del viernes a poco más de 46, a niveles de hoy arriba de 60, 61, digamos. Dólar mayorista en 59, 50, casi 60, digamos, y un dólar oficial a 61. En este momento el Merval está cotizando 12% abajo, bonos soberanos como la ley 24 en dólar están cayendo casi un 29%, o sea un ajuste muy fuerte, y el riesgo país en consecuencia también está subiendo fuerte. El central tiene que salir a intervenir, todavía no lo han anunciado, así que no sabemos bien qué va a pasar, digamos. También el central tiene poder de fuego en el mercado de futuros, que debería permitir bajar las tasas de apreciación esperada del tipo de cambio, como hoy estamos viendo recién en este momento, por ejemplo, el dólar a fines de agosto está valiendo 63,25, con un aumento de 35% respecto al cierre del viernes, que es una barbaridad. El dólar a diciembre está valiendo 73, con un aumento del 33%, sin que el central todavía esté interviniendo. Es muy probable que después del Comité de Política Monetaria que tome una decisión, salgan los mercados de futuro, salgan los mercados de spot, y la situación tienda a contenerse. Pero más allá de esta cuestión técnica, la política tiene que responder claramente, y en esto es muy importante, no sólo el rol del gobierno, sino que el rol del partido que triunfó, digamos, en ara de allanar, vía algún acuerdo, una transición, que nos deje el país lo mejor parado posible con vista al cambio de mandato, digamos. Todo esto que se pudo ver en el día de hoy, ¿cómo va a impactar mañana en las economías de los hogares, en la economía diaria? Y lamentablemente la suba del tipo de cambio tiene impacto inmediato en los precios. Va a depender de cuánto efectivamente suba el tipo de cambio hoy, después de que el central salga a intervenir, pero claramente el grado de correlación que hay entre suba el tipo de cambio y suba el precio es inmediato. Y la otra consecuencia va a ser la tasa de interés. Seguramente el central va a subir los tipos de interés una vez que acuerde una decisión en el Comité de Política Monetaria de ahora, y el impacto va a ser inmediato. Las tasas de interés a la PYME, al préstamo personal, va a volar, digamos. Y eso claramente puede tener implicancia en consumo, digamos. O sea, vamos a tener aumento de la carga de interés de la gente que tiene deuda, tarjeta, préstamo, etcétera, menos poder adquisitivo, y por el otro lado aumento de precios que carcomen el salario real, digamos. Aquella gente que tenga algún activo resguardado en los bancos o tenga algún tipo de inversión en los mercados, ¿qué es lo mejor que puede hacer para resguardar justamente esto? Desde el punto de vista de la bolsa, digamos, nosotros tenemos una oferta de productos que permiten al cliente posicionarse de la mejor manera posible para transitar esta coyuntura. Nuestros clientes permanentemente reciben nuestro asesoramiento. Esa es la ventaja que tiene la bolsa, el servicio diferenciado que da respecto de cualquier otra institución de la región. Así que desde el punto de vista nuestro, invitar a los clientes a que se acercan a la bolsa y que puedan desplegar desde la bolsa todas las estrategias para transitar este momento de la mejor forma posible.